...móvil con Ezequiel Fretes. Eze, bienvenido, con una gloria de Boca. Bienvenido Eze. ¿Qué haces, Pablo? Buenas tardes para vos, para todos allí en la mesa. Claro que sí, con una gloria, quizás, el futbolista más importante, uno de los más importantes en la historia de Boca. De hecho, el que más jugó 426 partidos, jugó 29 clásicos, y recién los escuchábamos y nos reíamos. ¿Vos podés creer que este partido esté arreglado, Roberto Mousso? No, no puedo. De tanto tiempo de que no se ha jugado, creo que ya llevamos un mes. No puedo creer que eso también se piense y se pueda crear, la verdad. De los 29 que vos jugaste en tu historia, ¿podrían haber arreglado a los 11 contra 11 que entraban a la cancha? No, me río. La verdad, sinceramente, es risa porque... A ver, de los 29 tuve la suerte de, por ahí, me tocó ganar dos partidos más arriba. Era tan parejo en ese momento y grandes equipos, tanto de Boca como de River. Siempre hubo un respeto y yo creo que en este momento está todo cambiado, todo ese respeto. Y estoy dolido, la verdad. Muchachos, los escucha Roberto Mousso. Roberto, bienvenido a tribuna y este aplauso para vos. ¿Cómo te va, Roberto? Abrazo grande. Bien. Abrazo grande. Acá hay varios compañeros, Daso, Casioli, que hablan de casi teorías conspirativas. O sea, que Boca, si gana Boca, ahí está todo arreglado. Si gana River, se dio un partido normal. ¿Esto es una cosa de locos? No dije eso. No, no, me sigo riendo, la verdad. Sinceramente, porque de la única manera que quizás a lo mejor pueda llegar a decirle de todo lo que se vivió en esta instancia, en esto que fue una locura, que se jugaba a las cinco, que se jugaba a las seis. Un clásico tan importante de cómo se está jugando y que me hubiera gustado estar presente, ¿no es cierto? Y poder vivirlo y sentirlo como sentí los otros. Clásico que jugué, que me tocó jugar, aún ganando y perdiendo, ¿no es cierto? Y sinceramente, o sea, lo que puedo llegar a vivir ahora, lo vivo como hincha y me duele, me duele todas estas cosas que se hablan, que se dicen. Y una vez que uno entra a la cancha, directamente, depende de cada jugador, de cada equipo, ¿no es cierto? Y eso es lo que uno vivió toda en esa instancia de mi vida y de mis 29 presencias con la camiseta de Boca contra River. Roberto, yendo a lo estrictamente futbolístico, vos como hombre histórico de Boca y además como marcador central, ¿le ponés los dos nueves a River hoy o no? Sin ninguna duda. Yo creo que se complementa muy bien tanto Guanchope como Benedetto, Pippa, perdón. Yo creo que uno tiene fuerza, aguanta, y el otro tiene técnica y aparte tiene ese instinto de goleador que yo creo que no puede faltar. Y Roberto, ¿cómo ves a la defensa de Boca? Sobre todo en los centros cruzados, en los aéreos, ¿cómo la ves hoy a la defensa de Boca? La veo un poco mejor. En su momento la noté duditativa y ahí para el defensor lo más difícil es cuando te desbordan por afuera, ¿no es cierto? El clásico, la subida del volante o por afuera o el marcador de punta, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo más difícil porque hay que relojear pelota y hombre. Yo creo que eso pasa a ser muy importante y vivirlo y sentirlo de una manera que... A mí me pasó una vez y con 18 años marcando a Bianchi en cancha de Vélez, lo estaba marcando bárbaro, me vino un centro de derecha e izquierda, miré la pelota, no miré el hombre, no lo miré a Carlos, saltó e hizo el gol. Fue la única pelota que pudo lograr vulnerarme y de ahí dije, yo mismo dije, no me puede pasar más. Y yo noté que en muchos de los partidos, Bergini por ejemplo, no es porque lo quiera mandar en cana ni nada por el estilo, con la altura que tiene, digamos, y ojo que la posición también es muy importante. No es lo mismo jugar de dos a jugar de seis. Bergini Neubel, yo lo seguía y él ahí se siente más cómodo y por ahí el perfil es distinto para ir a buscar la pelota también, ¿no es cierto? Pero más que nada, eso es lo más difícil para el defensor y bueno, yo creo que en ese momento yo noté eso y le han hecho muchos goles a Boca de esa manera. Pero después, ahora tengo que decir que la defensa está muy bien, se está manejando bien, yo creo que es muy importante Barrio. A Barrio el único partido que no lo vi bien fue con River en cancha de Boca, cuando hizo el gol el Pitti Martínez de volea. Nosotros estuvimos en la cancha y presenciamos ese partido y me pareció que fue el único partido porque realmente Barrio es una máquina. Realmente es muy importante tener cómo hace los relevos, cómo quita, no busca mala intención, al contrario. Y eso me hace acordar, cuando yo jugaba, a mí me echaron dos veces de una cancha en toda mi vida, tuve una conducta que disfruté del fútbol que me tocó vivir, jugarlo y sentirlo como lo sentí. Y yo siempre, como estábamos hablando acá, no cambio toda la plata que me puedan dar ahora, sí por este partido, me gustaría estar. Pero no cambio toda la plata que me puedan dar ahora por lo que viví yo. Roberto, sí. Por eso, sí. No, no, te iba a preguntar, se habló mucho de... No, por eso digo... Dale vos, dale vos. No, yo quería hablar de Carlitos Tevez, porque Carlos lo vi muy triste, lo que pasa que él tuvo ese momento difícil para él, ¿no es cierto? Y se fue allá y le costó mucho superar eso. Yo lo tuve, tuve la suerte de tenerlo en las divisiones inferiores, sé la clase de pibe que es, ¿no es cierto? Pero, a ver, cuando uno dice una cosa, será porque uno tiene códigos antiguos y uno no cambia ciertas cosas, ¿no es cierto? Por eso estoy hablando y explicando de esta manera lo que me podría pasar, en todo caso, si yo podía cambiar lo que logré por esto. Y a él le está pasando lo mismo. Y lamentablemente, desde ese momento, no rindió un partido solo, lo vi. Que entró en el segundo tiempo y que cambió el partido con él. Pero si se va este fin de año, aún si tenemos la suerte de ganar hoy, o tenemos la mala suerte de perder, con los toques, que esa es la palabra que siempre utilicé cuando me tocaba perder con River, no se va a ir bien como se tendría que ir Carlos, esa es la realidad, me parece. Y es uno más de que se va mal de boca, ¿no es cierto? Y es muy triste porque uno dice historia, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser un respeto hacia él. Roberto, en relación a lo que hablábamos antes, de tu experiencia, además fuiste técnico, mucho tiempo en inferiores, sabés lo que es manejar a los pibes. ¿Vos lo pondrías a Julián Álvarez, el pibe de River, siendo que River tiene poca delantera hoy? Me parece que hay que ver Gallardo, hay que ver el muñeco, cómo lo está viendo. Lo que pasa es que es muy pibe y es una responsabilidad, ¿no es cierto? Y si Gallardo por ahí, yo entiendo el respaldo que le pueda dar Gallardo, el problema es el chico adentro de la cancha, ante semejante partido, ¿no? Esa es la realidad. Yo lo fui a ver, cuando fui a ver Boca River, que nos invitaron a la cancha, lo vi a Almendra, y lo vi, realmente no lo vi bien a Almendra, ese partido. Lo vi como contenido, y esos partidos tenés que dejar todo, tenés que dejar la vida. Es así. Roberto, gracias por este ratito. Ese, cerra la nota con el gran Roberto Mauso, así, desde el móvil. Adelante vos, mi querido Ese. Gracias, Roberto. Y este aplauso para vos. Dale, Pablo. Gracias. Vos sabés que en la previa charlábamos con Roberto, y él me contaba cuando le pateó aquel penal al Pato Filiol. Recordábamos que el Pato la tocó, dio en el palo, y la pelota recorrió la línea. Si fueras Guillermo, Rossi la rompió en el partido de ida en la bombonera, pero Andrada, la verdad que está atajando muy bien. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué harías? No, y prácticamente, a ver, dudé en un primer momento porque Andrada tuvo una lesión bastante brava, pero normalmente a mí me pasó. Yo tuve una lesión en la rodilla, iba con todo a trabar, y tenía ese momento hasta que fui agarrando confianza, ¿no es cierto? Y más él, ¿no es cierto? La responsabilidad de él de ir a buscar la pelota, y lo noté con polenta, con confianza, ¿no es cierto? Entonces, me parece que está clarito la posición de tenerlo a Andrada en el arco. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario. Allí está, muchachos, Roberto Mouso, una institución de Boca Juniors. Abrazo para todos. Muchas gracias.